La vida como una moneda Podríamos ver la vida como una moneda, en la que existen dos caras, una A y otra B. Las personas que forman la cara A tienen más facilidades, tienen acceso a agua potable, alimentos, educación, internet y atención sanitaria. Mientras tanto, en la cara B carecen de estas oportunidades. No tienen acceso ni a agua potable, son víctimas de justicia, los derechos humanos son vulnerados. Pero todos unidos, ayudando al prójimo, visibilizando el problema y contribuyendo lo máximo posible, podemos acabar con estas dos caras y empezar a vivir en igualdad de condiciones para que el mundo sea un lugar mejor.